Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana Si te fuera, si has de acianito Que tu amor me lo mintiera Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Muchas gracias a Bésame y a Caracol Radio Por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes esta tarde Y gracias a todos ustedes también Por aceptar la invitación de venir a acompañarnos Y a vivir esta tarde inolvidable Gracias a todos por venir